...al tutorial de cocineros argentinos a la app y vemos, a ver, cómo reutilizar el aceite de la fritura. Buscar. Claro. Buscar. Apretar play. Hola, soy Estelita de Vitoria, España. ¿Cómo estás? ¿Te has preguntado alguna vez si puedes reutilizar el aceite? Sí, lo puedes hacer de dos a tres veces. Tienes que tener en cuenta unas cuantas cosas que te voy a enseñar en este tutorial. Una vez que utilizas el aceite, tienes que tener cuidado de no quemarlo. Tu aceite no tiene que humear en ningún momento. Luego tienes que colarlo, sacarle las pequeñas partículas que estén dando vueltas, ya sean musadelitas o bombitas de papa, tal vez que den pedacitos de pan rallado por ahí. Dejas que se enfríe muy bien y te preparas un frasco limpio, un colador y un papel absorbente. Con el papel absorbente lo que vas a hacer es quitarle los excesos de miguitas. Entonces, aceite utilizado y frío, lo volcamos aquí y lo vamos colando, va drenando de a poquito. Tienes que tener paciencia hasta que vaya cayendo el aceite y todas las partículas van a quedar en el papel. Lo dejas que se filtre bien y lo guardas en un frasco tapado en un lugar seco y fresco durante aproximadamente unos meses. Recuerda que no puedes utilizarlo más de dos a tres veces. Lo dejas que tengas.